Los colegios vuelven a abrir sus puertas en Corea del Sur. Miles de escolares han regresado este lunes a las aulas tras cuatro semanas sin clase a causa del brote de coronavirus que ha sacudido el país. La situación aún no está bajo control, pero el gobierno considera que lo peor ya ha pasado, pese a que anoche fallecía la decimosexta víctima del MERS. Estoy un poco preocupada con todo esto, reconocía una madre a la entrada de un colegio. Me gustaría que nuestros hijos pudieran disfrutar de la escuela en un entorno más seguro. En total en Corea del Sur se han registrado al menos 150 casos de infección y hay varios miles de personas en cuarentena. Los últimos, los pacientes y el personal del Samsung Medical Center, un conocido hospital de Seúl que ha tratado a la mayoría de infectados de la capital surcoreana. La decisión se tomó la pasada madrugada para aislar un potencial foco de contagio.